El tema que se me ha propuesto es un tema que ha sido un verdadero desafío para mí. Entonces, les voy a contar cómo lo he trabajado. Primero que todo, tenemos que entendernos en lo que respecta al término ideal. El término ideal se puede tomar de dos maneras. Se puede tomar como la filosofía positiva nos lo propone, es decir, como un valor de progreso que nos invita a ser cada día mejores. Pero también lo podemos tomar siguiendo la psicopatología como un mecanismo de defensa de las defensas narcisistas, lo cual efectivamente es problemático porque, como todos lo sabemos, las defensas narcisistas no son los mejores mecanismos y van a fracasar. Y de la idealización pasamos a la decepción. Entonces, les propongo que tomemos el ideal como nos lo presenta la filosofía positiva. Entonces, el equipo perinatal ideal es un equipo que ha comprendido que su labor es como una asíntota. Es un trabajo que no se termina nunca. Es un trabajo que va hacia un ideal de progreso que nunca se alcanzará, pero hacia el cual vamos. Vamos, el equipo perinatal ideal, de salud mental perinatal ideal, es un equipo que no puede existir ex nihilo. Es decir, es un equipo que ha surgido dentro de un estado, es decir, dentro de una nación, de un estado que ha comprendido la importancia de la salud mental perinatal, que ha comprendido que la salud mental perinatal es el gran horizonte de la salud pública de la humanidad y que está dispuesto a reconocerlo y a invertir el erario público en la prevención de los futuros ciudadanos que van a componer la nación. Entonces, el equipo perinatal ideal está insertado en un estado ideal que ha comprendido la importancia de la salud mental perinatal. El equipo ideal perinatal es un equipo que conoce la historia, que conoce no solamente la historia de la perinatalidad, es decir, que es consciente que la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la pareja, la cuestión de la feminidad, la cuestión del cuerpo, la cuestión de la reproducción de nuestra sociedad son verdaderas líneas rojas que han atravesado nuestra historia y que nuestra maternidad moderna, nuestros hospitales modernos de hoy tienen una historia. Me gustaría recordar un personaje muy importante que es Ambroise Paré. Ambroise Paré nos recuerda que hubo un tiempo en el cual, por un lado, teníamos a los cirujanos barberos, que no eran médicos, que eran de extracción popular y que realizaban las obras bajas y poco nobles con el cuchillo y que por otro lado existían los médicos que hablaban latín y que iban a la facultad de medicina. Ambroise Paré podemos decir que es el padre de la obstetricia moderna y que es el padre de la medicina moderna, porque siendo de extracción popular, siendo barbero, logró ser el médico del rey Enrique II de Francia, participó a todas las guerras religiosas en este país y él inventó el hospital moderno, porque él se dio cuenta que era mejor poner a los heridos en un lugar consagrado al tratamiento y no jurarlos en el campo de batalla. Entonces, Ambroise Paré, gracias al apoyo del rey, logró ser el primer médico y barbero. Y de esta manera, Ambroise Paré nos muestra que hace cinco siglos las cosas eran bastante diferentes. ¿Por qué me parece importante recordar la historia de Ambroise Paré? Porque realmente la maternidad y nuestro hospital tienen una historia bastante importante y si no la conocemos, vamos a repetirla. En una maternidad convergen un cierto número de placas tectónicas. Por un lado, vamos a tener a los clínicos del adulto, que es la madre, a los clínicos del bebé. Algunos somos a la vez clínicos del adulto y el bebé. Por un lado, tenemos a los cirujanos y por otro lado, tenemos a los médicos. En los médicos tenemos a los anestesistas, tenemos a los pediatras y nosotros los psiquiatras estamos en una especie de limbo. No estamos del lado somático, estamos del lado psíquico y del lado del espíritu. Es decir, que la mayoría de nuestros colegas no saben dónde ponernos. El caso es que también nuestro hospital está compuesto de un equipo de noche, de un equipo de día. Está compuesto de un equipo médico, de un equipo paramédico. Y todas estas placas tectónicas tienen que, en la vida cotidiana de nuestras instituciones hospitalarias, tienen que cohabitar y tienen que colaborar juntas. Entonces, muy frecuentemente nos damos cuenta que cuando atravesamos crisis institucionales es porque alguna de estas placas se ha clivado de las otras. Es decir, que la tendencia natural de nuestros hospitales es el clivaje y que cada cual vaya por su lado. Entonces, nosotros que somos los psiquiatras y que nuestra... Una de las cosas que nuestros colegas pueden esperar de nosotros es que les ayudemos a pensar las dinámicas institucionales. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien las historias de los hospitales en los cuales estamos poniendo los pies. Porque hay algún hospital en el que más bien son los temblores de tierra entre los obstetras y los anestesistas. En cambio, en otros hospitales es más bien el desierto del Sahara entre los pediatras y los obstetras. Entonces, tenemos que conocer estas historias para poder valorar la salud institucional de nuestro hospital y de esta manera contribuir al mejor servicio que se le pueda prestar a las madres, a las parejas y a los bebés. Bueno, el equipo ideal en psiquiatría perinatal es un equipo que ha comprendido la no omnipotencia. Es decir, ninguno de nosotros, independientemente de nuestra especialidad, puede hacer solo la clínica perinatal. Necesitamos constituirnos en equipo y en equipo no omnipotente. Es decir, un equipo que le acuerda, que le da un lugar al otro y que conoce un poco lo que hace el otro. Para que yo pueda hacer mi trabajo, yo necesito saber cuáles son los rudimentos de la medicina fetal, de la medicina neonatal. Y también mis colegas necesitan conocer por eso los rudimentos de los mecanismos de defensa, de la dinámica psíquica del embarazo. Y este reconocimiento del lugar y de la competencia de cada uno funda una base teórica y clínica que nos permite colaborar. Bueno. Disculpe, Álvarez, no sé si es así, pero las diapositivas no están corriendo. Ah, perdón. Yo soy muy malo para esto. Y como no los veo, es aún más difícil. Bueno, de todas maneras, ahí se van dando cuenta que lo que les he estado diciendo es lo que aparece ahí. Perdónenme. El equipo perinatal ideal es un equipo que ha comprendido que existe una continuidad entre la época prenatal y la época postnatal y que precisamente es al equipo de salud mental perinatal a quien le corresponde ser el garante de esa continuidad. O sea, los obstetras acompañan a las parejas, a las madres y a los bebés hasta el nacimiento y algunos días después del nacimiento. Los pediatras toman el relevo un poco antes del nacimiento y a partir del nacimiento. Pero quienes hemos estado ahí presentes y quienes seguiremos acompañando a estas madres, a estos niños y a estas parejas somos nosotros, los clínicos de la salud mental perinatal. Entonces, si a alguien le corresponde garantizar esta continuidad, es a nosotros. El equipo de salud mental perinatal ideal es un equipo que ha comprendido que a él le corresponde también garantizar que podamos tener una mirada global sobre la transmisión de la vida, cuerpo, emociones, relaciones, generaciones. Y de la manera vital y ética en la que vamos a poder garantizar esta mirada global va a depender efectivamente que el equipo ideal de salud mental perinatal junto con sus colegas de obstetricia, de anestesia y de pediatría podamos cumplir juntos este ideal de prevención, de depistar, de identificación y de tratamiento precoz de los trastornos del desarrollo y de la parentalidad. Y esto es el mejor servicio que le podemos brindar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. El equipo ideal de salud mental perinatal debe conocer muy bien la mitología griega porque su trabajo se parece mucho al trabajo de Sísifo. Recordamos entonces que Sísifo fue castigado perpetuamente. Él tenía que llevar una... estaba en el tártaro y tenía que llevar una roca muy pesada desde el fondo de una cuneta hasta la superficie y que cuando estaba justo a punto de llegar se le derrumbaba todo y tenía que empezar nuevamente. El equipo de salud mental perinatal se inspira de Sísifo porque ha comprendido que él es un embajador del mundo de la psiquis en un planeta somático que nuestros colegas y amigos muchas veces del mundo somático no tienen ni idea de lo que nosotros les podemos aportar en un principio y no saben dónde ponernos. Entonces tenemos que empezar un largo trabajo de conocimiento mutuo. En francés tenemos una palabra que se llama aprivozment, que en español sería como reducir las resistencias y el miedo que puede suscitar el que vengamos de otro mundo para ellos. Entonces el equipo mental perinatal sabe que la construcción institucional que nos permite trabajar junto con nuestros colegas del borde somático, del universo somático, es una construcción que no se acaba nunca y es una construcción que conoce un cierto número de etapas. En un primer momento, como yo les decía, nuestros colegas no saben qué hacer con nosotros. Ellos tienen la idea de que sí, hay un cierto número de evidencia científica que señala que la salud mental perinatal es importante y nos acogen pero clivados. Es decir, cuando evidentemente en el staff de ese día aparece la paciente que tiene los problemas psiquiátricos, los antecedentes de psicosis, y los antecedentes de trastorno bipolar, entonces sí, están muy contentos de que nos encarguemos de esa paciente, pero ellos no quieren saber nada de esto. Eso es un primer momento. Una de mis maestras, que se llama Monique Bitovsky, ella habla de este trabajo inicial de tejer esta alianza institucional como un trabajo que se hace en el intersticio. Inicialmente es tan importante participar a las reuniones clínicas, a los staff y ocuparnos de las pacientes que se nos confían, que ir a beber el café, ir a hablar con nuestros colegas y es en ese momento en el cual, en cierto modo, una u otra verdad clínica va a poder aparecer y nosotros vamos a poder ser los receptores de esa verdad clínica y vamos a poder empezar a sostener el equipo de nuestros colegas de esta manera. Llega una segunda etapa en la cual nuestros colegas descubren para qué servimos. Es decir que debemos saber que tenemos que hacer la prueba de que nosotros podemos aportarle algo a nuestros colegas del borde somático. Entonces es lo que nosotros llamamos, o es lo que Monique Bitovsky llamaba el bautizo de fuego. Es decir, la situación cataclísmica en la cual efectivamente podemos darle una buena mano al equipo, sacar a los pacientes de las dificultades, sacar al equipo de las dificultades y en ese momento podemos ser reconocidos como pudiendo aportarle algo al equipo. Entonces, en ese momento empieza lo que Monique Bitovsky llamaba la fase chamánica. Es decir, ellos no comprenden tal vez de qué se trata nuestro arte y nuestra ciencia, pero han comprendido que podemos aportar algo y tal vez podemos incluso suscitar expectativas excesivas que nos idealicen. Entonces, esta fase es una fase importante y después viene una fase mucho más tranquila, que es una fase en la cual ya nos conocemos, ya sabemos lo que podemos aportarnos los unos a los otros. Podemos, por ejemplo, nos invitan a sus charlas. Cuando hacen el Congreso de Medicina Fetal, nos piden el favor de que vayamos a contar algo de nuestra base teórica. Podemos empezar a hacer investigación juntos, podemos empezar a publicar juntos. Esto es una evolución que está bastante madura. Pero nos vamos de vacaciones, nos enfermamos, estamos de baja durante un tiempo o nuestra colega, nuestra colega, sobre la cual nos estábamos apoyando bastante, se va de baja por maternidad y llegamos y es como si todo el esfuerzo que habíamos hecho se desboronara y tenemos que empezar todo desde el principio. Es decir, como si se fue. Bueno, esto es así, tenemos que aceptarlo. El equipo de salud mental perinatal ideal ha comprendido efectivamente que la maternidad, el hospital de maternidad, un servicio de la animación neonatal, son lugares que funcionan bajo el régimen de la crisis latente. Es decir, que son lugares que acogen los sueños, las esperanzas, pero también las fuerzas de vida, las fuerzas de muerte, pero también el sufrimiento y también la monstruosidad inherentes a la transmisión de la vida. Entonces, son lugares bastante, bastante cargados de componentes bastantes explosivos de la humanidad. Entonces, el estado de funcionamiento de base de nuestros hospitales es el de la crisis latente. Es decir, que hace falta muy poquito para que todo explote. Y esto es lo que nosotros también estamos llamados a poder hacerles pensar a nuestros colegas. Es decir, nosotros, insisto, somos los garantes de la salud institucional de nuestros hospitales. Otro de mis maestros, que se llama Michel Soule, decía que la salud mental, la salud institucional, perdón, se mide por dos cosas. Si somos capaces de comer juntos y si la gestión de las basuras no hace problema. Si no somos capaces de comer juntos y si la gestión de las basuras nos pone problema, es que nuestra institución está mal. El equipo ideal de salud mental perinatal es un equipo que ha comprendido que su papel es sobre todo indirecto. Es decir, que lo que él puede aportarle a la comunidad clínica perinatal es su lectura de la realidad psíquica, de la realidad mental, no solamente de las madres, de las parejas y de los bebés, pero también la de nuestros colegas. Y que para esto no necesitamos ver a todos los pacientes, a todas las pacientes que van a ser atendidas en nuestros hospitales, pero para esto necesitamos estar insertos en este tejido institucional que es la maternidad y que son nuestros hospitales. Entonces, podemos darles luces a propósito del funcionamiento mental de los pacientes a propósito de la patología mental. Podemos dar luces también a propósito de la terapéutica de estas situaciones, de la prevención de estas situaciones, pero sobre todo también podemos acompañarlos a cobrar conciencia de lo que la clínica perinatal suscita en nuestros colegas y de esta manera protegerlos de que se identifiquen masivamente en bien o en mal a nuestros pacientes, que pierda su objetividad y que a veces respondan con la retaliación a nuestros pacientes. Doctor, me disculpe, parece que nuevamente están detenidas las diapositivas. Ah, sí, perdón. Gracias. Sí, bueno, como les decía, yo soy muy malo para esto. Bueno. Bueno, todo esto lo ha dicho el Enrique que estaba participando antes. Entonces, bueno. Este trabajo indirecto más o menos corresponde a 70% de la actividad de una unidad de salud mental perinatal. El otro 30% corresponde efectivamente a el encuentro clínico directo con las pacientes, con las parejas y con los bebés. El equipo clínico, la unidad ideal de psicopatología perinatal es una unidad multidisciplinaria. ¿Por qué? Yo utilizo una analogía. No sé cómo será la situación en Chile, pero aquí en Francia, nuestro presidente, delante de la catástrofe mental, de la salud mental de la pandemia, decidió darle a los estudiantes el acceso a un psicólogo a ciertas sesiones con un psicólogo pagadas por el Estado. Pues no sé ustedes qué piensen, pero a mí esto me parece bastante insuficiente. ¿Por qué? Porque no, la gente que sufre no necesita un psicólogo. La gente que sufre necesita un protocolo, un tratamiento. Y un tratamiento no puede ser dado por un solo clínico. Entonces, un equipo de salud mental perinatal tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que ser psiquiatras del adulto, del niño. Tenemos que ser psicólogos. Tenemos que ser... Bueno, aquí en Francia existe una profesión que se llama el psicomotricien. Son como especialistas a la vez del cuerpo y de las relaciones y las emociones. Necesitamos ser enfermeros. Necesitamos proponer dispositivos de salud mental validados científicamente. Y esto no se puede hacer si no somos un equipo pluridisciplinario. El equipo de ideal de salud mental perinatal ha comprendido que no basta con saber medicina. es indispensable saber ser médico. No basta con saber clínica. Es necesario saber ser clínico. Es decir, que es un equipo que ha comprendido que siempre podemos aliviar, aunque algunas veces solamente podemos curar. Y todas estas cosas me conducen a decir que el equipo ideal en salud mental perinatal es un equipo que está muy en claro con la ética de la práctica médica y con la ética de la práctica médica compleja que implica la transmisión de la vida. Esto implica una madre, un padre y un bebé. Sí, me quedé atrasado con las diapositivas. Bueno, el último concepto, y me detengo para que podamos hablar y para respetar el tiempo que se me ha acordado. El equipo de salud mental perinatal acepta que es un embajador en un país somático y que su trabajo consiste por mucho en permitirle a nuestros colegas que son quienes están en primera línea, quienes tienen los contactos con los padres, con las madres, con los bebés, que puedan acoger la complejidad de la clínica perinatal, es decir, que puedan contener esta clínica que comporta sus aspectos violentos, la violencia inherente a la transmisión de la vida, que sean capaces también de limitar esta clínica, que sean capaces de darle sentido a esta clínica y que puedan recoger los índices de sufrimiento psíquico en nuestros pacientes para transformarlos en signos de sufrimiento psíquico y en ese momento sean capaces, puedan pensar que estos pacientes necesitan acudir a nosotros. Entonces, si hemos logrado hacer todo esto, estamos como insertos en una orquesta, una orquesta que a veces es caótica, que a veces es cacofónica, pero que funciona y que acompaña los grandes momentos y los grandes desafíos de la transmisión de la vida. Y si lo hemos logrado, pues es maravilloso porque en lo que me concierne a mí personalmente, lo que hago todos los días me es muy placentero y también le podemos ser útiles a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Gracias.